Cuando me vaya de este mundo Y esté mi cuerpo en lo profundo En la tierra ya dormido Este corazón herido Tanto, tanto que ha sufrido Ya por fin descansará Si una lágrima de amor Me acompaña hasta el final Solo pido una oración Por esta alma que se va Y si alguna tarde vas Por aquel triste lugar No te detengas a mirar Solo recuérdame al pasar Bajo la tosca piedra de una tumba Pasado el tiempo Todo se derrumba Sé que me recordarás De que mucho me has querido De que me vaya en paz Por la senda del olvido Con sentimiento ¡Los que se la sepan! Cuando me Y es de mí En la Si una lágrima de amor Me acompaña hasta el final Solo pido una oración Por esta alma que se va Y con dolor Sé que me recordarás De que mucho me has querido De que me vaya en paz Por la senda del olvido Si por quererte tanto Siento que me muero Es el dolor sincero De mi alma desolada ¡Nada! Y mi muerte Mi muerte será un olvido Indiferente ¡Como duele! ¡Buena, Puchero! Sé que me recordarás De que mucho me has querido De que me vaya en paz Por la senda del olvido Si me vas a llorar Mejor quiéreme Cuando me vaya